Buenas noches. Antes de referirme a las reuniones de hoy, quiero rechazar de la forma más enfática esa acusación que una ONG le quiere hacer al general Padilla de León, haber participado, o planeado, falsos positivos. El general Padilla fue mi comandante general de las fuerzas militares. Trabajamos juntos durante tres años prácticamente y a mí me consta que el general Padilla siempre fue un oficial respetuoso como ninguno de los derechos humanos. Es más, lideró dentro de las fuerzas un cambio de doctrina, un cambio de doctrina hacia el respeto de los derechos humanos. Él fue, tengo que decirlo aquí con mucha claridad y contundencia, quien por ejemplo en la operación Jaque me sugirió a mí que después de que se fuera el helicóptero no atacáramos a los guerrilleros que se mantenían en el campo. Él también lideró, por recomendación mía, el cambio de prioridades. Primero queríamos desmovilizados porque eran más útiles para los propósitos de nuestras fuerzas, luego capturados y luego, en última instancia, dados de baja. Y se invirtieron esas tendencias y participó además con entusiasmo en todos los cursos, en todos los procesos de pedagogía en todas las fuerzas, mostrándoles la importancia de respetar los derechos humanos de la población porque esa era y es la base de la legitimidad de nuestras fuerzas armadas. Por eso lo digo con total convencimiento y yo rechazo de forma clara y categórica esa acusación que le quieren hacer al general Padilla. Hoy nos hemos reunido aquí en el Fuerte de la Arabia después del acto mediante el cual se puso en marcha el comando conjunto número 3, comando conjunto que va a estar encargado de la seguridad y de la ofensiva contra los grupos ilegales en esta región del país. Luego nos reunimos con los señores comandantes de las diferentes fuerzas, con el señor ministro por supuesto, con el director de la policía, varios oficiales de inteligencia, para hacer un análisis sobre la situación de seguridad del país y además discutir los planes hacia el futuro. Dividimos la discusión en dos, la parte de las fuerzas militares y la parte de la policía. En la parte de las fuerzas militares, en la lucha primordialmente contra las FARC, el ELN, también hay una participación muy activa en las fuerzas militares en la lucha contra otras modalidades de delito del narcotráfico. Pero fundamentalmente lo que hoy hicimos fue darle el visto bueno a un plan que las fuerzas vienen junto con el ministro elaborando sobre cuál va a ser el próximo paso. Ese plan lo hemos llamado Espada de Honor 2. Es un plan muy bien diseñado, es un plan muy bien sustentado y que lo que pretende con este plan y con los planes en general como este de Espada de Honor 2, es ir actualizando y acoplando la actividad de nuestras fuerzas armadas a las circunstancias que siempre son cambiantes, que siempre hay nuevas circunstancias, hay etapas que se van venciendo y unas nuevas que hay que afrontar y de eso se trata este plan de Espada de Honor 2. Tengo que decir que el plan Espada de Honor 1 ha tenido unos resultados contundentes. Cuando uno analiza las cifras, las cifras nos las presentaron y hace el análisis de la planeación y la presentación de Espada de Honor 1 ya hace algún tiempo, puede llegar a llegar a la conclusión clarísima de que este plan ha tenido un gran éxito, pero las fuerzas militares tienen que estar siempre a la vanguardia, tienen que estarse anticipando a las nuevas circunstancias, a los nuevos retos y de eso se trata este plan Espada de Honor 2. He ordenado la creación dentro de este plan de dos fuerzas de tarea y también he ordenado la creación de nuevos batallones, dos nuevos batallones de fuerzas especiales, también dentro del nuevo concepto del plan Espada de Honor 2. Vamos a incrementar precisamente porque se requieren nuevos oficiales entrenados en ciertas especialidades, vamos a incrementar el entrenamiento de las unidades militares, sobre todo hemos llamado lancero más el tipo de entrenamiento que le vamos a dar a ciertos oficiales para que estén especialmente entrenados en ciertas actividades. Vamos a poner nuevos centros de coordinación de inteligencia para la protección de la infraestructura. Ahí, entre más y mejor inteligencia tengamos, vamos a ser más efectivos en proteger la infraestructura. Vamos a hacer un esfuerzo adicional de inversión social para los municipios que hemos considerado críticos. Aquí se ha venido aumentando el número de municipios que están dentro del plan de consolidación. Hemos recibido muchas solicitudes. Los municipios aprecian enormemente esa política de estar con la presencia militar, pero también que la política tenga la presencia de la inversión social. Y hemos visto que eso ha dado muy buenos resultados y vamos a incrementar la inversión en ese frente. También lo que dije esta mañana al Comando Conjunto recién creado y a las fuerzas militares en general. La ofensiva hay que mantenerla. No podemos bajar la guardia un solo minuto y a mí me complace mucho escuchar a los señores comandantes y a través de ellos a todos los oficiales que esa ofensiva se ha mantenido. Se ha mantenido a lo largo y ancho del territorio. Eso es muy importante porque en esta lucha contra la inseguridad mantener la ofensiva y no bajar la guardia es absolutamente fundamental. Yo quiero agradecerles a nuestros soldados de tierra, mar y aire, todos los oficiales, su dedicación, su patriotismo, su entrega, porque los resultados que estamos viendo es una demostración de que están totalmente comprometidos. Ahí han participado todos, oficiales, oficiales, soldados, a todo el personal de nuestras fuerzas, mi más sincero agradecimiento. También hicimos un repaso sobre las bandas criminales y la seguridad ciudadana. En las bandas criminales también se están dando unos resultados muy importantes. Este año, este solo año, la lucha contra las bandas criminales ha generado más de 1.900 capturas y el descabezamiento de cerca de 19 de esas bandas, cosa que las va debilitando cada vez más. Ahí, por supuesto, no podemos bajar la guardia. Y también en el tercer frente, la seguridad ciudadana, la seguridad del ciudadano de a pie. Se ha tomado la decisión de aumentar en 15.000 el número de policías de aquí al rayo entrante y hoy hemos decidido cómo se van a distribuir estos 15.000 policías. Se van a distribuir 4.400 que van a ir a todos los municipios del país. Van a estar repartidos por todo el país. 2.500 van a ir a la dirección de seguridad que se van a dividir en dos. 1.500 para el ESMAD y 1.000 para esa unidad que el año pasado pusimos en marcha de intervención de la policía para los casos donde se requiera o sea una unidad que es móvil. Esos 1.500 del ESMAD van a estar a disposición del ESMAD pero cuando no se requieran van a estar haciendo otras funciones como por ejemplo la lucha contra el contrabando. Ahí tenemos que reforzar el número de efectivos y la efectividad misma en la lucha contra el contrabando. 2.000 policías irán a las metropolitanas nuevas que se van a crear. De aquí al año entrante se van a crear policía metropolitana en Pasto, en Tunja, en Montería y en Manizales. 2.000 policías de los nuevos van a ir a esas policías metropolitanas nuevas. Va a ir un número importante a Medellín, va a ir a ahorrar 2.000 policías adicionales va a tener Medellín. 1.000 policías van a ir a reforzar a los carabineros y primordialmente a la acción de los carabineros para proteger el proceso de restitución de tierras. Este es un desafío importante donde la policía y el gobierno estamos comprometidos para que eso salga adelante y sea efectivo. 1.000 policías más para Bogotá. 1.000 policías más para la IJIM. 600 policías para municipios críticos que hemos identificado. Más o menos 30 policías en cada municipio crítico, eso lo estamos revisando, pero más o menos los tenemos localizados. Y 500 policías más para la IJIM. Así se van a distribuir estos 15.000 policías que van a ingresar de aquí al año entrante. Hemos hecho un balance de los 10.000 policías que ya se integraron, como estos 10.000 policías han ido primordialmente a las 13 policías metropolitanas, las 13 ciudades donde están operando esas policías metropolitanas. Y los resultados, por lo menos en lo que las estadísticas nos dicen, han sido muy positivos. Hay un 29% de disminución en lo que llaman los delitos de impacto, los crímenes de impacto, que son 45.500 casos menos. Y eso se valida con las estadísticas, las cifras que nos da el estudio que hizo el DANE sobre victimización. De manera que ahí hay un dato importante y un dato que nos entusiasma. Pero también hemos identificado unas áreas críticas, unas áreas donde tenemos que concentrar los esfuerzos de la fuerza pública, de la policía. El microtráfico. Ese es un desafío muy importante hacia combatir el microtráfico. Se va a tener que dedicar buena parte de este incremento en la policía. La minería ilícita. También la hemos identificado como otra prioridad. La microextorsión. Ahí tenemos que hacer mayores esfuerzos. El hurto. En todas sus modalidades, también tenemos que hacer esfuerzos en ese frente. Las lesiones personales. Hay que hacer un esfuerzo mayor en evitar lesiones personales, en disminuir las estadísticas sobre lesiones personales. Un tema que el país conoce muy bien, que ha sido debatido mucho en estos últimos días, la accidentalidad vial. Y ahí la policía tiene que también hacer un esfuerzo adicional. Nosotros tenemos demasiados accidentes en nuestras carreteras y eso hay que disminuirlo. Hay que hacer un esfuerzo más contundente en materia de infancia y adolescencia. Y finalmente, lo que hemos dicho como una de las prioridades, la lucha contra el contrabando. Eso, en resumidas cuentas, son los resultados de esta reunión que seguirá unas horas más analizando para dónde vamos, dónde estamos, qué hemos hecho, qué hay que corregir, qué hay que repetir, qué hay que reforzar. Ese es el ejercicio que hemos hecho el día de hoy. Y creo que vamos por el camino correcto. Por supuesto que siempre hay espacio para mejorar. Eso es lo que le he dicho al ministro, a los ciudadanos comandantes. La ciudadanía exige de nosotros mucho más en materia de seguridad. La percepción sobre inseguridad del país tenemos que modificarla, pero modificarla con resultados reales y concretos. Y a eso nos vamos a dedicar. Muchas gracias.